Y tú eres perra, ládrame, ja, 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 ay, que perra mi amiga Hola que tal mis chulos, les saluda su amiga, la siempre virgen, acorpada, subliminal, bebed y guajolota Su amiga Dulce Melody Oigan mis chulos, ¿y cómo andan de la cruda después de celebrar el día de la gran guajolotota? Les cuento, les cuento que yo ando bien desvelada mis chulos, bien preocupada porque el día de la gran guajolotota Me disponía yo, ya saben, en modo gringo con el guajolotote ahí en la mesa Mashed potato, mucha gravy, champán, nos tomamos de las manos En un momento, Rosa de Guadalupe, bajamos la cabeza Gracias señor, por esos alimentos que tú nos provees, el agua guajolotota ¡No mames si de repente! Me dije, no mames, pinche vicino otra vez, ya sacó sus bocinas queriendo apantallar Ya sacó su pinche resistor, cinco mil gasolina y todo lo que te pueda pendejar Dije, no, este pedo ya se desarmó Dije, esto, valió madre, es la cena de la gran guajolotota Para los que no saben, para los que no saben, yo vivo acá en esta área de Tyler, Texas En un barrio muy nice, un barrio demócrata, por cierto ¡Arriba, ay, me chingamos, me ganamos! Por acá vive pura celebridad, en este barrio, por acá, donde, a ver, ¿cómo les explico? Pues por acá tiene Shema, su, su, vendimia de carros Los bravos, los bravos, los de boxing, bravos, acá viven por esta área, son mis vecinos ¡Saludos vecinos, se me está escuchando! ¡Ah! ¡Qué emoción! Pero mi vecino, el tóxico, es de por allá de Chihuahua, oigan mis chulos ¿Por qué son tan desmatrosos, tan resistoleros y pinches borrachos los de Chihuahua, mis chulos? Pinche gente desmatrosa, neta Pues como les decían, no dejaban a una ser en su momento rusa de Guadalupe El viento dándole a ca... ¡Ah! Una en su momento rusa de Guadalupe partiendo el pavo, haciendo la oración Y en esa otra vez que empieza el desmadre, el vecino sacó el karaoke ¡Chinga madre! ¡Que abra la puerta! ¡Vamos, dos enemas! ¡Ah! 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 ¡Y repachaba la puerta negra! Y dije, chinga, este vecino ya estoy cansada Ya me tiene hasta la B grande este vecino tóxico Lo que es jueves, viernes, sábado, domingo Pinche música, pinche olor a resistol Ya me tiene cansada Voy a ir a decirle a mi vecino sus tres verdades Que me apretó el calzón y que me apreté la chichi Y dije... ¡Ah! 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 Folclórica Tenían botes de cerveza por toda la yarda Y en lugar de plantas tenían bolsas de basura Hasta la madre de botes de cerveza Y que le toco la puerta a ver Ahora, mi chula ¿Para qué estoy bueno? ¡Echese una fría conmigo! ¡Arre! ¡Fierro, pariente! ¿Y qué le digo, vecino? ¡Ay, no, vecino! ¿Qué va a pensar usted de mí? Yo soy una gran señora Una chica muy decente De muchos principios y valores ¿Pero? Ya quisiste, pues venga, pues Hay que echarnos una, vecino Y pues ya después de echarnos dos que tres cervecitas Con mi vecino Con mi amiz, el vecino Que me dice así, bien serio, vecino ¿Qué, mi chula? ¿Nos echamos una bailadita de cartoncito o qué? ¡Arre! ¡Fierro, pariente! La tristeza traigo Tengo dolor, odio y llanto Y que me pongo a bailar con el vecino La chinga madre Se la pasé tan bien, mis chulos Tan bien Dije yo, chinga madre Lo que me he estado perdiendo Con este vecino que está toda Pinche vecino, chinga madre Después de estar bien animada Echándome dos que tres bailadas De cartoncito Con el vecino La gente bien animada Aplausos por todos lados Ya saben Yo bien perra Era la reina de la fiesta Que me dice el vecino Escúchale, mi chula Échese un karaoke Mire, esta bucina La acabo de comprar Allá con el señor Que se pone en tapolo Es un karaoke Con lucecitas de colores De cina ¡Arre! ¡Fierro, pariente! Échese una cantadita ¡Infierro! Tenía martina Cuando su amor me entregó A los diez tristes cumplidos Una traición me jugó Y estaba en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo, Martina? Que no estás en tu color Dime, he estado sintada No me he podido dormir Dime, tenés desconfianza Noticiparas de mí ¿De quién es esta pistola? ¿De quién es este reloj? ¿De quién es este caballo? Que en mi corral revinchó Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que juegas a la boda De tu hermanada menor Y yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas Quién en mi cama durmió Ay, oye perrísima Canta y canta Y dije, chinga la madre Aquí puro pa'lante Me voy A tengo talento Mucho talento Con Pepe y Garza Y mi crush Mi crush Don Cheto Y andaba yo Mis chulos Ya cantando la última estrofa De la Martina Cuando chinga la madre Eso que llega La vieja de mi vecino Pinche vieja Persinada Miren Llegó Bien, bien, bien Enojada La señora De una cualquiera No me bajó Me agarró de los pelos Me dio mi pinche madriza La pinche vieja Y como siempre Mis chulos La moraleja De esta historia Como siempre Regresé Arrastrando El apellido Y las pinches zapatillas Del quince Porque después De tanto bailar De cartoncito Con el vecino Que me dieron Hace repegadas Hasta los chamorros Me dolían Regresé A mi casa Bien madreada En lugar de querer Yo partir La guajolotota El vecino Me despeinó La cotorra Que ganas De seguir Festejando El día de la guajolota Ni que nada Mis chulos Que meto yo Todo al refrigerador Bien cansada Con la cotorra Despeinada Y a dormir Y esa fue La chocohistoria Que me pasó Mis chulos El día De la guajolotota Pero pues ustedes Espero que se la hayan pasado Súper bien Mis chulos En compañía de su familia Que hayan celebrado Que hayan comido Mucha guajolota Y que hayan despeinado Mucha cotorra También A ver mi cotorra Diles algo De perra De perra De perra De a mí Ahí está Mi cotorra Bien despeinada Mis chulos Yo más perra Que nunca Más bonita Que perra Y pues nada Ahí está La chocohistoria Mis chulos Se las dejo Espero se hayan reído Muchos Espero no hayan disfrutado Mucho de mi chocohistoria Y el próximo domingo Les dejo Otra de mis aventuras En Tyler, Texas Saludos Abrazos Y les mando Un beso En la cotorra De perra De perra De perra De perra De perra Mi amiga 15 años Tenía Martina Cuando Su amor Me entregó A los 10 Tristes Cumplidos Una traición Me jugó Y tú Espera Ládrame Ja 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 Ay Que perra Mi amiga Mi amiga Mi crisis Quep Mi 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 Gracias por ver el video